Desde Miami, Florida, para el mundo entero, transmite Conexión Espiritual Radio, coesradio.com Variedad musical, veinticuatro horas, con Jesús y contigo, en todo momento Conéctate con www.coesradio.com Bueno amigos, seguimos aquí en Espolit 2015 Muy contentos, disfrutando de este ambiente cristiano, familiar, aquí en Espolit Y me acompaña el pastor y adorador también, Michael Eustace ¿Cómo estás, pastor Michael? Muy bien, un placer, una bendición estar con ustedes Gracias por damos esta oportunidad Y como dice usted, compartiendo con tanta gente Este ambiente tan hermoso, tan bendito, tan edificante y tan productivo Un ambiente de camaradería cristiana Y de amistad, y de crecimiento, y de bendición Eso, si conocemos tanta gente, vemos amigos que vinieron el año pasado O el año anterior al pasado Y nos encontramos de nuevamente, nuevamente Y es un ambiente muy bonito, muy bonito, pastor Bendito, edificante, realmente es una oportunidad tremenda Para mí, tenía muchos años que no venía a Espolit Y realmente ha sido una bendición tremenda poder estar aquí Ahora que estamos viviendo en Estados Unidos, en Naples Y aprovecho con todo respeto para mandarle saludos No solo a la gente que está viendo esto, sino a la gente que me permite pastorearle Allá en Naples, a la gente de Casa de Adoración A los que amo y respeto profundamente Tremendo, bueno, se me adelantó porque ya yo le iba a preguntar Pero ya sabemos que es Casa de Adoración en Naples Casa de Adoración Ahí, y es difícil esa combinación de pastor y adorador No, yo creo que es difícil ser un pastor y no adorar Yo creo que es lo contrario Es lo contrario Una persona que crea en la verdad de Cristo Que sepa el poder de Dios Y no pueda quebrantarse en adoración ¿Verdad? Es un poco difícil eso Bueno, pastor Pastor Michael Vamos a hablar entonces de esta producción ¿Es la primera producción? Es la primera y ahora estamos trabajando en la segunda Pero la que cuenta es esta que tenemos en mano La que cuenta es la que tenemos aquí Repara tu corazón Repara tu corazón ¿Por qué es Repara tu corazón, pastor? El mundo está siendo maltratado Hay mucha gente en el mundo que está viviendo serios problemas Pasando por dificultades económicas Hay rumores de guerra Hay mentira, hay manipulación Malas noticias todos los días Los matrimonios se están rompiendo Los hijos son maltratados por los padres y viceversa Y hay mucho corazón quebrantado, dolido y maltratado Cristo Jesús es la solución Él repara los corazones Él tiene poder y amor para transformar lo malo en bueno y en bendición Amén, gloria a Dios Pastor, ¿y qué le movió a Plasmal en una producción ese sentir que usted tiene sobre la adoración? Primero eso, que estoy apasionado por la presencia de Dios Este es un disco que habla del amor de Dios Es un disco de proclamación La verdad es que no es un disco para la iglesia Es un disco más para la calle Para hablarle a la gente que no conoce del Señor Y esa pasión por la presencia de Dios Por la adoración Y por las misiones Por alcanzar a los que no tienen a Cristo Fue lo que me llevó a hacer este disco Pero además de esto, este disco es un milagro de Dios Yo tengo un amigo llamado Samuel Seijas Que está en Puerto Rico Al que le mando un abrazo y un beso santo con su esposa Ellos fueron los instrumentos de Dios Para que este disco se convirtiera en una realidad Amén, gloria a Dios Tremendo Bueno Pastor, ¿y dónde podemos conseguir la producción Repara Tu Corazón? Ustedes pueden escribirme por las redes sociales Estoy en Twitter como Michelle Eustache Esto va a sonar extraño, tengo otro Twitter Que es M Eustache R, Meustacher Y también por Facebook Michelle Eustache Cuenta 2 Michelle Eustache Cuenta Llena Que ya está hasta el tope Y hay un grupo que se llama Michelle Eustache Música Cristiana Por allí pueden comunicarse con este servidor Y así les puedo hacer llegar la producción Dentro de poco espero que también va a estar disponible en internet Para que la gente la pueda bajar Bueno amigo, nosotros viajamos mucho para allá Para esa área, ¿verdad? Así que vamos a pasar por la Iglesia del Pastor Hacemos una visita Amén, amén Espero verles Si estoy allá a la hora Nos recibe, ¿verdad? Claro que sí Eso es importante Bueno amigos, Repara Tu Corazón Del Pastor Michael Eustache Así que estaremos escuchando Repara Tu Corazón aquí en CoesRadio.com Conexión Espiritual Radio Pastor, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, Dios los bendiga más Bendecimos a todos los que están escuchando Gracias a ustedes, Dios los bendiga más Él quiere amarte Él quiere salvarte Trégale tu corazón Conexión Espiritual Radio Conéctate Conexión Espiritual Radio Conexión Espiritual Radio